¿A qué sabe el verano? A risas, juegos, complicidad y secretos. Días de aventuras y noches de cuentos. Compañeros infatigables que nos llenan la vida de inolvidables recuerdos. Mateo es mi compañero favorito. Lo compartimos todo. Juguetes, secretos, hasta la familia. Y eso es muy importante. De las autoras de Papá, Margarita del Mazo y Silvia Álvarez, surge una nueva y emotiva historia dedicada a los primos. Una mezcla especial de amigos y hermanos. Que mi prima Alicia está llena de amor por dentro, lo saben hasta en Marte. Acompañan nuestros pasos, maestros y aprendices nos llevan de la mano. Mi primo Martín es mi superhéroe. A su lado, todo es más fácil. Primos, una bella lectura que evoca los mejores momentos de nuestra infancia y atesora a aquellos que aún están por llegar. Escrito por Margarita del Mazo, ilustrado por Silvia Álvarez y editado en papel de piedra por la editorial Cuento de Luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!